¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa Samantha? ¿Estás ahí? Samantha ha llegado al punto donde se le tiene que atrancar la puerta ¿Por qué mamá? Dicen que la oigo hablar sola en su recámara Y cuando le pregunto que con quién habla, me dice que con su hermana Hijo, tengo miedo por los niños y por tu hermana ¡Suscríbete al canal! 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 Y parada de autobús como siempre. No me preocuparé. Es solo un sueño. No hay nada que temer. Pero si es la misma ropa que lucía en mis sueños. Es ridículo. ¿Mismo auto? Y misma persona. La policía no me creyó. Por eso decidí avisarle a un investigador privado. A ver déjeme ver si la entiendo. ¿Usted quiere acusar a alguien que la mató en un sueño y lo quiere mandar a la cárcel? Nada de esto tiene sentido, ¿verdad? En realidad, no. Nada de esto tiene sentido. ¿Lo quieres con crema o con azúcar? Con azúcar, por favor. Me gustaría saber quién es ese hombre y por qué me mató. Gracias. ¿En sus sueños? Sí. En verdad, no sé de quién se pueda tratar. Bueno, yo apenas tengo un mes de vivir aquí y toda mi familia está en Chicago. En realidad, no sé de quién se pueda tratar. Está muy azucarado esto. Bueno, mire, en realidad yo no puedo hacer nada basado en un sueño. Ahora, yo le voy a decir que en lo personal, yo he tenido sueños que me han salvado la vida. Tal vez debería estar agradecida por este sueño que ha tenido. Gracias y con permiso. Espere. Yo sé que fue un sueño y que no tiene sentido, pero de todos modos me gustaría que buscara a ese hombre y lo interrogara. Por favor. Ok. Ok. Bueno Aquí veo que usted ha cometido varios ilícitos Robo de auto, destrucción de propiedad privada Y robo a mano armada Mira, yo ya cumplí mi condena ¿Ya no puedes hacerme nada? ¿Eso es lo que usted piensa? Mire, solo dígame por qué me tiene aquí Para llamarle a mi abogado y largarme de aquí ¿Conoces a esta mujer? Está bonita Pero no la conozco ¿Estás seguro? No, nunca la he visto en mi vida Bueno ¿Y de qué se trata todo esto? Bueno, aparentemente esta mujer tuvo un sueño Donde apareces asesinándola ¿Qué? ¿Me estás diciendo que me trajiste aquí por un estúpido sueño Que una mujer lunática tuvo? ¿Sabes qué? Me largo de aquí Y no trate de detenerme si no quiere que lo demande por este numerito que usted sacó ¿Traerme aquí por un sueño? ¿Está usted enfermo? ¿Está usted enfermo? ¡Está usted enfermo! ¿Está usted enfermo? que se olvide de esto y siga con su vida que Dios la bendiga con permiso